Podemos empezar con que me platiquen del sencillo que están promocionando Más enfocado al video, por favor, cuando quiera Acá están trófonos y van a necesitar Gracias, aquí sus amigos, Bucanas Estamos al millón, muchas gracias mi raza Muy pronto ahí viene nuestro próximo material Será el tercer material Se va a llamar Bucana Revolucionando Por ahí va a salir a finales de este mes Y muy contentos por todo el apoyo de toda la raza que nos brindan Tenemos varios videos musicales por ahí O tenemos uno que ya está rolando por ahí Pero ya viene el próximo Se va a llamar Armas y Billetes Y también muy contentos de haber participado en esos videos Y también en una película, Saginares del M1 Ahí salimos actuando, nos tocó actuar Y también participamos de esa misma producción Otra película que se llama Las Hombres de la Muerte Y este es un corrido de Bucanas de Culiacán de nosotros Que lo hicieron película Y nos da mucho orgullo Y muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta Y pues, ¿qué más les puede decir sus amigos Bucanas al mío?